Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento oscilatorio armónico. Un cuerpo de masa 0,75 kilogramos se sujeta a un resorte horizontal de constante elástica de 48 newtons por metro, cuyo otro extremo se encuentra fijo a una pared. Se estira el resorte separando el cuerpo 0,2 metros a partir de la posición de equilibrio y se lo suelta. Hallar. A. El período de oscilación. B. La ecuación de movimiento. C. El instante en el que el móvil pasa por primera vez por la posición x igual menos 0,1 metro después de haber pasado por el origen. D. Los valores de la velocidad y de la aceleración del cuerpo para el instante calculado en C. Bien, para calcular el período tenemos que remitirnos al movimiento circular uniforme de referencia para cada movimiento oscilatorio armónico. Y además tenemos que recordar que la pulsación que se corresponde con la velocidad angular del movimiento de referencia guarda una relación directa con la constante elástica y la masa asociada al resorte. Esa pulsación omega es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica dividido 0,75 kilogramos. Y si haces las cuentas obtenemos una pulsación de 8 sobre segundos. Conocida la pulsación recordamos la relación entre pulsación y periodo. O lo que es lo mismo, casi lo mismo, velocidad angular y periodo. Era esta. La velocidad angular es igual a 2 pi dividido el período. De ahí despejamos el período que resulta ser igual a 2 pi dividido 8 sobre segundos. Y eso nos da un período de 0,787 segundos. Con lo cual ya respondimos el ítem A. Vamos al ítem B. Y como en todos los movimientos que estudiamos hasta ahora, tenés que tener a mano y presente el modelo de ecuación horaria. En este caso es posición igual a A, la amplitud, por el coseno de pulsación por tiempo más phi, el ángulo de fase inicial. Ya tenemos el valor de la pulsación 8 sobre segundos, pero nos falta la amplitud y el ángulo de fase inicial. Fíjate que el enunciado dice que se separa 0,2 metros y desde ahí se lo suelta. O sea, en 0,2 metros la velocidad inicial vale 0. De modo que ese apartamiento no es otra cosa que la amplitud. El cuerpo irá y volverá permanentemente hasta esa posición. De modo que la amplitud es 0,2 metros. Pero todavía nos falta phi. Para hallarlo podemos volver a utilizar ese dato del enunciado. 0,2 metros es la posición en el instante 0 segundos. Si metemos eso en nuestro proyecto de ecuación horaria, ¿qué nos queda? 0,2 metros igual a 0,2 metros, la amplitud, por el coseno de 8 sobre segundo por 0 segundo más phi. Fijate que en esa ecuación la única incógnita es phi. Bueno, tendremos que hallarlo. Y es muy sencillo. El 0,2 metros puede pasar dividiendo a cualquiera de los dos miembros y 0,8 por 0 es 0. Así que nos queda que 1 es igual al coseno de phi. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué ángulo el coseno vale 1? Y la respuesta es inmediata. Phi debe valer 0. Con lo cual ya tenemos las tres constantes para armar nuestra ecuación, que queda así. X igual 0,2 metros por el coseno de 8 sobre el segundo por t. Y una vez que tenés la ecuación horaria de un movimiento, ese movimiento ya no tiene más secretos. Así como le podemos preguntar cuál es la posición para cualquier instante, también le podemos preguntar cuál es el instante para cada posición. Y es lo que vamos a hacer. En qué instante su posición vale menos 0,1 metro. Bueno, donde dice x colocamos 0,1 metro, y nos queda así. Menos 0,1 metro igual a 0,2 metros por el coseno de 8 sobre segundo por t de 0,1 metro. Fijate que ya no es cualquier t, no es la variable t, es un solo instante el que se corresponde con esa posición. Por eso le pongo como subíndice t de menos 0,1 metro. Y ahora opero. Los 0,2 metros factor del segundo miembro lo puedo pasar dividiendo al primer miembro y me queda menos 0,5 es igual al coseno de 8 sobre el segundo por t de menos 0,1 metro. Y ahora me pregunto, o mejor dicho se lo pregunto a la calculadora, cuál es el ángulo cuyo coseno vale menos 0,5. Cada uno sabe cómo preguntárselo a su calculadora, pero la respuesta va a ser 120 grados. No te olvides que tenemos que trabajar en radianes. Así que esos 120 grados lo tenemos que pasar a radianes y nos da 2,09. Ese es el argumento, el ángulo 2,09. O sea que 8 sobre segundo por el instante que estamos buscando es igual a 2,09. Pasamos los 8 sobre segundo dividiendo al denominador del segundo miembro y obtenemos que el instante de menos 0,1 metro es igual a 0,26 segundos. Con lo cual respondimos el ítem C. Vamos al ítem D. Cuánto valen la velocidad y la aceleración en ese instante. Bien, los modelos completos de las ecuaciones del movimiento armónico los tenés acá. Fijate que son siempre las tres mismas constantes, tres mismas constantes que ya tenemos. La amplitud, la pulsación y el ángulo de fase inicial. Pues armamos entonces las tres ecuaciones y les pedimos que hablen de ese instante 0,26 segundos. Entonces las ecuaciones nos van a quedar así. Velocidad a los 0,26 segundos igual a menos 1,6 metros sobre segundos por el seno de 8 sobre segundo por 0,26 segundos. Si hacemos la cuenta eso nos da una velocidad de menos 1,38 metros sobre segundos. Lo mismo hacemos con la ecuación de aceleración, que nos queda así. Aceleración a los 0,26 segundos igual a menos 12,8 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 8 sobre segundo por 0,26 segundos. Hacemos la cuenta y obtenemos una aceleración en ese instante de 6,4 metros sobre segundos al cuadrado. Acá te presento los tres gráficos, posición, velocidad y aceleración, que describen este movimiento. Y marqué el instante 0,26 segundos para que verifiques los resultados que obtuvimos y también para que los disfrutes. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.